Hola bienvenidos como estáis todos espero que estéis muy muy bien estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Pokémon Legend y en esta ocasión nos vamos a pasar Víctor y Roar en modo Elite ha habido un pequeño parche donde han metido unas pocas de más opciones y una de las cosas que han metido más interesante que ahora podemos tener un equipo Hada muy decente y bastante potente para mi gusto ya que han metido vale vamos a irnos a ver dónde está aquí está aquí tenemos a Arceus y lo que han hecho es que le han metido el tipo Hada vale voy a ver dónde lo tengo sé que aquí está vale este es el PC Plate de tipo como estáis viendo de tipo Hada yo no lo estoy usando porque lo tengo bajillo pero sería han metido esto y ya digo sería muy interesante un equipo Hada yo por ejemplo estoy usando en lo que son las Jin skills estoy usando de equipo Hada estoy usando pues Arceus obviamente estoy usando también a la Tapu que tengo vale a Tapu Fini y a Cerneas está bajito dije que lo estaba entrenando y así me está bajito aquí está Cerneas son los que estoy usando y estos en el nivel ya cuando lleguen al nivel digamos el 93 que creo que ha alcanzado ahora mismo cuando llegan al nivel 93 este equipo va a ser muy interesante porque tanto Tapu Fini como Cerneas dan bonus a los tipo Hada y añadiendo que ya podemos tener a Arceus como tipo Hada es digamos un equipo bastante interesante a tener en cuenta ya que como sabemos pues tienen muy pocas debilidades con lo cual puede ser incluso muy interesante sobre todo para el Pokémon Ríos lo que anteriormente era el Monster Ríos ya que Tapu Fini tiene es el hermano grande como yo lo suelo llamar el hermano muy grande a ver si no si no me lo he pasado como digo es el hermano muy grande nos vamos a ir a las skills gracias a esta skill es el hermano grande de el famoso Acergor vale aparte de que le va a dar beneficios y va acompañado de tipo Hada como digo estoy recomendando usarlo con Cerneas y Arceus es un team bastante potente bastante recomendable que en Pokémon Ríos va a pegarme hostias yo estoy digamos llevándolo al nivel que necesito y ya después me concentraré en ponerle su hidden skill ponerle bien lo que sería la las habilidades de hecho a Tapu Fini se la tengo puesta se la tendría que poner a Cerneas y Arceus por supuesto pues se la tengo puesta y como digo es un team interesante por lo menos para el Pokémon Ríos va a ser muy interesante aparte de que también puede ser bastante interesante en cualquier modo de juego bien dicho esto que no quería dejármelo en el tintero tras este parche pequeña actualización nos vamos a ir como digo al modo élite al victory robot y vamos a intentar pasarnos los voy a comprobar que vale ahí está vamos a cambiar prefiero este orden eso es lo que quería comprobar y vamos a entrar vamos a intentar pasar como digo el victory robot en modo élite muchos decíais ya lo explicado anterior vídeo que tengo una cuenta cheta que no sé qué que no sé cuánto que tengo que la tengo trucada etcétera etcétera nada más lejos de la realidad ya dije que hay gente con mucho menos nivel que yo puse un ejemplo del 86 en el que me igualan y me superaba bastante fácilmente en poder vale sé que fue el comentario de una sola persona pero también quiero explicarlo y dejarlo claro para nada está chetada soy un big uno de mierda vale lo que me podía me costaba más una cacacola que hacerme big uno para que me entendáis rápido pronto y hablando en plata y de big uno no he pasado vale hay formas de ir consiguiendo bits se tarda bastante tiempo ya lo dije con el guard por ejemplo una aplicación se llama guard va descargando tiene varias opciones puede instalar el guard no más donde van descargando juegos y por instalarlo y jugar el tiempo que te requieran te van dando x céntimos vale tanto en euros como en dólares y luego está el guard lo que es un bloqueador y desbloqueador de pantallas de pantalla que x veces al día cada vez que desbloquee el móvil pues también te va dando algunos centimillos vale esto tarda una baja tarda una barbaridad en tener el mínimo recomendado para que te lo cambien por pasta todo hay que decir pero es una forma digamos de irse haciendo big gratis en más del mismo yo lo yo lo sé vale pero en lugar de hacerme un big más grande que podría haber llegado a los tres o cuatro pues me compré un juego de oferta que había por steam vale que me gustaba bastante pero os digo yo he cobrado ese dinero se transforman en dinero real te lo mandan a tu cuenta de paypal vale o si no tenéis cuenta de paypal lo podéis cobrar directamente en vuestra cartilla y podéis hacer con ese dinero lo que os dé la real gana y de verdad lo ingresa en el plazo el plazo varía entre tres y siete días de ingreso vamos en realidad son de tres a cinco laborables vamos a hablar bien de acuerdo y realmente te dan ese dinero pero ya os digo tarda un mogollón de tiempo en que obtengáis el mínimo exigido para poder digamos reclamar ese dinero que son unos 10 unos 11 dólares y algo creo el mínimo depende de por qué plataforma lo queráis cobrar os pide una cantidad mínima otra pero os aseguro que es real para aquellos que no tengáis posibilidad de recargar dinero o para los que simplemente no queráis pues tenéis una opción en la aplicación wad o en el bloqueador de pantalla wad ambas cosas pues os van a ir dando pues poco a poco ya os digo dinero y cuando lleguéis al mínimo exigido lo podéis cambiar por dinero para cambiarlo por lo que queráis podéis cambiarlo por tarjetas de playstation podéis hacer que sea para paypal para amazon para tarjetas de equipo juan traen varias opciones vale y es una manera de haceros y digamos gratuitamente entre comillas porque va a tardar un mogollón de tiempo no nos van a regalar el dinero eso tenerlo claro desde ella pero ya os digo es una solución para los que no queráis o no podáis gastar dinero cuidado bien aquí estamos vamos a intentar como habéis visto no tengo poder recomendado ni muchísimo menos lo que voy a hacer voy a ir a por voy a cambiar de objetivo vamos a intentar quitar al bufador del medio primero sería lo más inteligente de mi parte y si quitamos al otro del medio primero pues mejor vamos a recargar primero ahora nos curaremos vale ha hecho bastante poca pupa por decirlo así ahora sí vamos a curar y ponernos ahí nuestro escudo ya habéis visto que no tenía el poder recomendado pero para nada vamos a subir ahí nuestra defensa vale pues ya nada más que nos queda el bufador ya es simplemente centrarnos en el que tenemos enfrente ahora le vamos a hacer poco daño porque tiene activa su habilidad pero nosotros pues lo vamos intentando como buenamente podamos a ver si pierde ahí ahora ha perdido su habilidad ahora es el momento ahora es el momento ahí está ahí cae y pasamos a la siguiente ahí ha sido el momento vamos directamente vamos a subir el ataque a todos nuestros Pokémon sin esperar del tirón ya tenemos la habilidad de la habilidad y cargada como veis en los primeros ataques se centran en mi origen Kyogre lo que viene bastante bien sé que no le vamos a dar a hengar pero mirar a la que hemos liado pasando un poco de hengar vamos a evitar que no haga cualquier cosa de las que es especialista hengar y ahí está veis sin poder recomendado teniendo menos del poder pues nuestras cuatro estrellas sin ningún problema aquí como veis pues seguimos teniendo el poder recomendado pero nosotros vamos a seguir insistiendo el equipo ya os digo mientras lo tengáis equilibrado se lleven bien aquí estos tres entre ellos casan bastante bien Arceus puede ser tipo agua tipo hielo que va a casar bastante bien y Origin Kyogre que más que más decir que con un tipo agua a su lado pues casa de estupendamente y Celebi pues ya lo conoce ya lo conocemos casa estupendamente pues con todo el mundo con lo cual no hay pegas vamos a darle ahí y ya nos va a quedar como nos veis nos queda Navarrete Sejondur por ahí que va a caer también cuatro estrellas vale sin poder recomendado aquí lo estáis viendo no hay trampa ni cartón el equipo es el que tengo no hay cuenta achetada no hay nada el poder es el que tengo como digo acabo de subir al nivel 93 de hecho lo único porque nunca mismo tengo en ese nivel son estos tres que están aquí los demás como mucho los máximos pues creo que tengo algunos más pero están en el nivel 92 no en el 93 de momento sólo estos son los que tengo en el nivel 93 porque son los que más uso me los llevo al borbol me los llevo a al pokemon río lo que eran anteriormente el monster río y lo único que vario pues depende de la situación pues es el tipo de arceus o me los llevo tipo agua o me los llevo tipo hielo no hay más de momento también lo podría poner tipo eléctrico aunque el que me gustaría usar es el tipo hada pero todavía tengo lo que es la medalla de transformación pues demasiado baja para poder hacerlo vamos a utilizar la habilidad de nuevo ahí de celebí con fusión mía para que aguante aún más ahí origen que obre que bufa bastante bien a nuestro arceus sobre todo defensivamente que es lo interesante ahí le pegamos a ese machan vamos a realizar esta vamos a pegar con mí seguramente nos pere machan hemos perdido digamos la cuarta estrella esa congelación va a venir muy bien porque ahí vamos a ganar la cuarta estrella y como veis tengo menos del poder que recomienda y casando bien el equipo pues no hay ningún problema de momento el problema lo vais a ver nada más que diga de aquí fallar aquí no puedo pasar por supuesto pues a lo mejor le cambio el tipo arceus lo pongo tipo hielo para que vaya haciendo daño progresivo vamos a pasar un poco de hengar de momento ya que hemos activado la habilidad de celebí que va a impedir que hengar haga su magia y nos destroce nuestra estrategia ahí veis ahora si ahora va a ser a por hengar ahí a a piñón no vamos a tener piedad la habilidad de arceus la vamos a guardar era tontería de desperdiciarla ahora pues a lo mejor si la vamos a usar de hecho ahora mismo ahí está vamos a subir la defensa ahí ahora vamos a subir el ataque esto digamos expande cada día vamos a terminar con ese gear a 2 y nos va a quedar uno de momento vamos a guardar la habilidad de ni un de momento de celebí otra vez no sé por qué se me ha metido en la cabeza ni un la de origin kiogre si la vamos a usar perfecto ahí tenemos 4 estrellas y nos queda todavía una fase de momento lo que vamos a hacer es protegernos de las habilidades de ese mega hengar que no son tonterías y vamos guardando las habilidades de momento activamos la medalla eso sí vamos a aumentar el ataque de momento pasamos de la curación de celebí de momento ahí le hemos dado un buen castañazo vamos a seguir pasando de momento de la habilidad de curación de celebí pasamos de ese mega hengar ya sólo queda ese mega hengar ahí y como veis cae cuatro estrellas perfectas y no hemos necesitado la curación de celebí la teníamos activada la hemos dejado ahí y como veis con menos poder pues vamos pasando ahora esto puede ser un poco más complicado pero esperemos que los tipos agua no solucionen la papeleta y que le diga su trabajo como sanador y esperemos espero no llevarme más sorpresas de las que ya sé que es que me superan en poder vamos a quitar del medio a ese golem vale porque tiene la explosión por ahí y no mola ahora vamos a intentar ahí ha salido perfecto le pegamos perfecto ha salido perfecto hemos ahorrado tiempo vamos a intentar lo mismo sé que el lucario y mega meta bros pues le vamos a hacer cosquilla pero como veis pues se centran sobre todo en origen que obre este efecto dura tres turnos es digamos la mejor skill pasiva que tiene origen que obre y ahí veis lo que ha hecho vale se ha cargado a todos y como veis rango 4 también cogemos todo y continuamos y como veis tengo menos poder vale continuamos ya veremos cuando llegamos a la fase 12 que estamos en proceso de llegar ya os contaré si va a ser tan fácil o no de hecho lo vamos a ver de momento aquí tenemos esa magia del buffador vale lo que vamos a hacer vamos a intentar hacer ahí el máximo daño posible nos ha quemado vale no pasa nada ahora vamos a intentar quitarnos a uno que ya lo tenemos ahí medio frito de papeles vamos a no ha podido ser el pleno lo que si vamos a ir a ahí está y ya nada más que hemos dejado pues a uno ahí incordiando que como tiene cargada su actividad su habilidad pues a lo mejor nos da bastante problemita lo que si tenemos ahí a origen que obre un poquito tocado veis lo que le hacemos prácticamente le hacemos prácticamente le hacemos cosquilla vamos a ver no quiero desperdiciar la habilidad grande vamos a usar la habilidad de celedi que va a venir como agua de mayo para origen que hoy todavía le duran los beneficios vamos a subir directamente el ataque primeramente todavía le sigue durando esos beneficios ahora si vamos a usar la otra habilidad y vamos a intentar que caiga ahí sigue sigue si que le dura la habilidad aquí al amigo ahora si cae vale perfecto y ahora vamos a empezar aquí nuevamente nuestra estrategia ahí metemos el primer manazo que va a venir impactante bien vamos a subir la defensa vamos a subir también el ataque y el ataque especial y ahora pues vamos a empezar a hacer aquí nuestras caras molillas ahí le metemos un buen manazo a ese magnezón y ahora pues vamos sé que le vamos a hacer cosquillas al magnezón pero es para ir haciéndole daño a los dos ahora si también para hacer daño a los dos y ahora lo mismo vamos a ver si perfecto ahí lo tenemos ya y perfecto vale 4 estrellas y tenemos menos poder ahí está alguien acaba de usar ahora mismo la ruleta continuamos vamos por la 10 seguimos teniendo menos poder esto va a ser el pan de todas estas danjiroos del victory roach en modo elite y ya nada más que nos quedaría la liga pokémon en modo elite y ya desbloquearíamos ya desbloquearíamos y desbloquearía la ansiada zona que nos permite ir obteniendo los objetos para desbloquear la segunda equipo así vamos a quitar de en medio ese gole su habilidad da bastante miedo ya que tenemos a origen que es inmune pues gracias a celvi pues nos da igual vamos a subir ahora un poco la defensa y vamos a acabar con ese gengar que tiene la habilidad cargada y nos quedará solo un enemigo vamos pues vamos a usar el de agua directamente y con aceus también ahí cae pasamos a la segunda lo primero es lo primero y ahora lo segundo es lo segundo nos hemos quitado uno en el medio le hemos pegado un hermanazo vamos a subir primero la defensa no hay prisa por matar al rival vamos a subir ahora el special attack y ahora vamos a ir pegando y como bien que hombre pegamos y ahí cae vale 4 estrellas también como veis pues no hay prisa por matar al rival lo conseguimos matar si o si nos vamos ya la 11 y nos quedará la 12 que veremos a ver yo estoy totalmente seguro total de que va a ser la que nos va a dar los problemas vamos a ahí está perfecto ahora vamos directamente vamos a pegarle un poco a los tres vamos a subir ahí la defensa de los tipo agua vamos a seguir pegándole poco a poco todos ahí han caído pues esto es blanco y en botella perfecto encima lo hemos congelado y terminamos rematando con aceus y pasamos a la weight 2 volvemos a hacer el mismo proceso vamos a pegarle poco a poco a poco a todo vamos a guardar grande para cuando tengamos subido el especial attack que va a ser ahora vale ahí nos está pegando subimos ataque y ataque especial y ahora si lo usamos nos hemos quitado uno de los medios vamos y nos quitamos y nos quitamos a los otros dos vale ahí está perfecto y pasamos a la última esta es la que podría tener más problemas 352 contra 314 lo único que veo varios tipos recomendados pero vamos a ver cómo se va a dar vale eso me lo esperaba que fuera o estuviera en la siguiente vamos a ir a saco a por ese rey rock porque puede doler bastante lo que nos haga subimos ataque y ataque especial ahí a saco contra ese rey rock ahora vamos contra ese colegio a saco y va a quedar ese lucario por ahí que tampoco es que nos vaya a molestar demasiado ahí acabamos con él y ya estamos en la segunda way y esto es a ver quién puede más dos supports contra uno vamos a hacer esto hemos hecho cosquillas vamos a subir defensas ya tenemos todas las habilidades cargadas por si acaso esto va a ser doloroso esto va a ser una batata muy dolorosa no es coño vamos a empezar ahí está hemos hecho cosquillas me lo esperaba seguimos haciendo cosquillas vamos a esperar no vamos a usar la habilidad de Fereby todavía tenemos bastante vida hay que digamos aguantar la habilidad de Fereby todo lo que se pueda o si vamos a activar hemos perdido ahí el support ahora sí vamos a usarlo por si acaso no vaya a ser que tengamos otra sorpresita no le hemos hecho cosquillas habéis visto que estaba al mínimo y no le hemos hecho cosquillas vamos a pasarnos directamente por si acaso vamos a ahí está ahora dejando ahora es uno contra dos deberíamos tener algo de ventaja vamos a empezar a ver si se le va a habilidad de origen que origen que origen que obra y le ha dado porque si no lo vamos a tocar menos que la mojaba y nos interesa tocarlo bastante ahí está ahora sí le estamos dando aún inclusive aún perdiendo origen que obra vamos a subir ahí barrera súper importante vamos a subir nuestro especial atacar y vamos a ir dándole no vamos a conseguir las cuatro estrellas pero si vamos a conseguir pasarnoslo vale no está nada mal nos hace bastante pupa pero ahí va a caer tres estrellas no cuatro lo vamos a intentar una vez más por si acaso pero como veis está bastante apretadillo bastante bastante apretado aquí no es recomendable traerse a Zeus tipo hielo vale ya que sus ataques harían bastante poca pupa ahí la tenemos la tenemos pasada nos ha faltado una estrella como digo vamos a intentarlo una vez más si no pues dejamos aquí el vídeo vamos a intentarlo una vez más nos queda energía para intentar luz a ver ese mal sabor de boca de que se quede ahí una estrellita colgando aunque no tengamos el poder recomendado simplemente pues cambiamos un poco de estrategia y ya está vamos a esperar vamos a hacerlo medio bien esta vez vamos a subir ahí defensas del tirón ahora vamos a subir ataques y ahora sí vamos a empezar a ir a piñón a por ese rey rock ahí está y ahora ese golem vamos a hacer este ataque para perfecto le damos a los dos a es ahora lo primero que vamos a hacer aquí va a ser subir del tirón pegar antes de que se buffen pero nos ha salido de perfecto vamos a pegar ahí antes de que se buffen perfecto todo ha sido eso ahí está vamos a pegar con el general para dar los dos a subir defensas ahí y vamos a esperar hemos quitado ahora sí vamos del tirón aquí nos reservamos damos caña perfecto quedó uno y ahora sí vale ahora sí ahora sí era fallo mío en no conseguir las cuatro así habiendo cambiado un poco la estrategia y en la opinión a por los jefes ahí lo hemos visto pues conseguimos todas las estrellas y podemos recoger nuestra recompensa del victory road de esta fase del modo elite y como veis ya nos quedaría la que es la liga pokémon y ya desbloquearíamos el nuevo modo vale el modo donde vamos a conseguir esas skills pasivas para desbloquear esa segunda habilidad todos esos objetos va a estar bastante interesante bien pues hasta aquí el vídeo de hoy habéis visto el equipo que he llevado sin trampa ni cartón ese es el equipo tenía menos poder que la mayoría de los jefes de cualquiera de las dangeros y como habéis visto hemos conseguido pasarla se trata de llevar un equipo equilibrado espero que esto sirva de guía de ayuda de apoyo de ideas me da igual que os sirva de algo y nos vemos en el próximo vídeo